Ya estamos en este hospital abandonado. Pues iba a ser el hospital oncológico más grande de Europa. Que eso quedó abandonado. Pero este lugar ha sido utilizado para varios rituales. Veo como cortas en la piel que no logro distinguir. Muchos golpes, muchos pasos y no me hemos sentido acosado en ese lugar. Esto tiene un subterráneo. Detesto los sótanos. Atacó a una chica. Hubo unos arañones en un brazo. ¿Escuchastele vos de una mujer? Los fenómenos son una conjunción de sucesos. ¿Puedes seguir haciéndolo sonar aquí? ¿Escuchaste esto? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Hay algo acá, hay algo acá. Quédense quietos. Y esto es histórico, ¿no? ¿Cuánto más hay por saber? ¿Todo que se ha perdido?